Los comercios de Albacete ya podrán abrir hasta 90 horas semanales, hacer rebajas y promociones durante todo el año a su antojo indistintamente de los periodos de rebajas y abrir dos festivos más al año. Son las principales medidas de la Ley de Dinamización y Flexibilización de la Actividad Comercial aprobada por el Consejo de Gobierno Regional la semana pasada. Los pequeños comercios miran con recelo la medida. Lo hacen las pequeños comercios no nos es interesante. Solamente hay un aspecto en el que te permite hacer rebajas o ofertas en cualquier periodo, en cualquier momento. Lo puedes elegir tú libremente, entonces ahí es una igualdad que nos da para luchar contra los grandes. Pero el resto de acciones como que son trabajar 90 horas semanales, el abrir todos los domingos, ese tipo de cosas normalmente le favorecen a las grandes superficies. Al pequeño comercio nos hace falta tener una vida familiar evidentemente que si para el resto de los trabajadores también se reclama con AINCO, pues que menos que también para los trabajadores que tenemos nosotros y bien para nosotros mismos también para los comerciantes que pudiera ser también esa conciliación de la vida. El domingo pasado algunos comercios de la ciudad ya comenzaron a aplicar la nueva ley aprovechando que estamos inmersos en la campaña de Navidad. La gente de las grandes ciudades se acerca a ver la iluminación navideña, a ver un poquito el patrimonio histórico, a darse una vueltecita y tal, allí en Barcelona, en grandes ciudades marafieras. Pero aquí no se ha dado esta circunstancia. Este domingo pasado ya por fin se abrió. El primer siguiente también se abrirá, de aquí hasta Reyes. Y bueno, pues esperemos que la tónica cambie y que haya un poquito más de animación. Muy bien, que haya horario libre y que todo esté abierto, que la gente compre y se consuma mucho. A cualquier hora. Porque va a beneficiar a las grandes superficies y va a fastidiar a los que nos fastidia siempre. Pues haya gente que le vendrá bien y gente que no le vendrá tan bien, porque claro, ya más competencia, el pequeño comercio, los comercios familiares, que solo tengan poquita gente, pues ya tienen que... para ellos no viene peor. Bueno, necesito que estén abiertos a todas las cosas. La tramitación de la licencia para apertura de un negocio dura unos 20 meses de media. Para luchar contra las trabas burocráticas, la nueva ley de comercios contempla también una licencia express con el objetivo de reducir los tiempos de espera para abrir un comercio.